El año deportivo, 1 de julio de 2018, 7 y 38 los integrantes de la escuadra Canels Espacial y Ced siguen con intensa actividad y conquistaron dos medallas en los campeonatos nacionales de ciclismo 2018 de México y Costa Rica. Román Villalobos ganó medalla de plata en la contrarreloj y León el Palmalá de bronce en la ruta BEPA SV23. Los ciclistas mexicanos participaron en la ciudad de Toluca en el Estado de México. En la prueba de contrarreloj Ignacio Prado de Canels Espacial y Ced se ubicó en la cuarta posición. Simultáneamente Román Villalobos otro de los hombres importantes del Canels Espacial y Ced quedó como subcampeón nacional de Costa Rica con medalla de plata en la misma prueba. La cita para más de 200 competidores de las categorías Elite, SV23, femenil y juvenil fue en el Boulevard Aeropuerto Esquina Camino al Cerrillo, donde Fren Santos de Canels Espacial y Ced defendía su título de campeón nacional de ciclismo de ruta, junto a sus compañeros Eduardo Corte, Esteban Sopa, Jonathan Casillas, Daniel Martínez y José Alfredo Santoyo, así como Leonel Palma como campeón saliente en la categoría sub-23, se mantuvieron al frente en el grupo de los favoritos que rodó compacto, prácticamente durante las 17 vueltas al circuito, cuando todo apuntaba a que todo se definiría a un sprint de grupo justo en la última vuelta a sólo 6 kilómetros de la línea de meta. Una caída masiva ocasionó un caos en el grupo sólo unos pocos libraron el percance y aprovecharon para seguir a toda velocidad, para llegar a la meta. Más de la mitad del pelotón quedó atrapada, los favoritos quedaron en el corte algunos muy golpeados. Finalmente a 200 metros de la meta otra caída y luego el cerrado embalaje que dejó como ganador a Orlando Garibay de Tennis Stars Guanajuato, segundo Ulises Castillo de Yelibeli y tercero Iván Carvajal de Empacadora San Marcos en la élite. En la SV-23 el ganador fue Emiliano Fuentes de Nuevo León, la plata correspondió a Gerardo Covarrubias de Zacatecas y León el Palma de Canels Especial y Ced se quedó con el bronce.